Llegó un video, lo vamos a ver con pregunta incluida. A ver, dice, pregúntale a Michelle, así fue el viento en el frente del viento anterior en Pichilemu. ¿Será similar este fin de semana? Buena semana para todos. Pichilemu, que mucha gente va a ir a ver, veamos el video. Mira, hoy el video, bueno. Mira el video. Bueno, en Pichilemu es un sector, ustedes saben, de surf, uno de los más famosos de nuestro país. Sí, el viento se ve el mar. Y se caracteriza Pichilemu porque tiene una orientación donde el viento siempre está presente. Sí, siempre hay viento en Pichilemu. Siempre hay viento por eso que van todos los surfistas allá. Pero esto igual, esto, Michelle, es lo que vamos regularmente a Pichilemu. Ahí está la baranda. Esto está fuera de lo normal. Mira, mira. Superaron los 100 kilómetros por hora. Este fue un viento temporal muy intenso, muy fuerte. Así que José Durán. ¿Es agua o es tierra? Es agua, parece que es como una alcantarilla. Van a tener viento de nuevo, pero no con esta intensidad. Así que si quieres estar más tranquilo y tranquilizar a la gente de Pichilemu, le puedes decir que el viento va a estar, pero con una intensidad prácticamente de la mitad, no más allá, incluso menos. Así que, harto menos viento, siempre con viento, pero viento de hasta 50 kilómetros por hora, no más allá que eso. Oye, nos debe Michelle, mañana nos va a traer la información de aquí al Turacar Nieve, que es un dato importante, ¿verdad? Sí, ese es un dato muy importante. Y también nos va a traer la información de aquí al Turacar Nieve,